Y emigrante fui del sur Y emigrante habrá decidido Y emigrante fui del sur Y emigrante habrá decidido Mi destino es Barcelona Barcelona es mi sentido Mi destino es Barcelona Mi destino es Barcelona, Barcelona Mi destino es Barcelona, Barcelona Mi destino es Barcelona es mi sentido Fueron lágrimas de sangre, fueron lágrimas de sangre.